Esta tragedia es un hecho verdadero Perdí a mis hijos por ambición al dinero Ahora me encuentro en esta celda, prisionero Hay muerte ingrata, ven por mí, vivir no quiero Era una tarde como a las cinco sería Cuando en mi carro llevaba la mercancía Iban mis hijos, que era lo que más quería Cuando en un alto me marcó la policía Sabiendo bien lo que iba a sucederme Si me agarraban, solo pensé en defenderme Nunca pensé que mis hijos pagarían La osadía de no dejar atenderme En ese instante, trinqué de la carneta Y mis dos hijos, adentro de ella quedaban Cuando de pronto, rugieron las mestalletas Ellos murieron y a mi preso me llevaba Ahora me encuentro, prisionero aquí en Tijuana Famosa mesa de la baja California Yo bien quisiera que la muerte me llevara Y que a mis hijos, que Dios los tenga en la gloria Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida ¡Vamos! Música Música CC por Antarctica Films Argentina